Top 10 animales más largos del mundo. Número 10, Orca. La orca es una especie de cetáceo odontoceto perteneciente a la familia del Pinidale, que habita en todos los océanos del planeta. Es la especie más grande del delfínido y la única reconocida dentro del género Orcindus. Este cetáceo posee una complexión robusta hidrodinámica. Los machos de la especie, como característica distintiva, poseen una aleta dorsal muy larga que llega a medir hasta 1,8 metros. Presenta una coloración blanca y negra que se distribuye de manera particular, la cual es propia de cada individuo y permite distinguirlo de los demás. Puede llegar a medir 9 metros. Número 9, Tiburón ballena. El tiburón ballena es una especie de elasmobranquio erectoliforme, único miembro de la familia rincodontidae y del género rincodón. Es el pez más grande del mundo. Habita en aguas cálidas tropicales y subtropicales. Se cree que puebla la tierra desde hace 60 millones de años. Alcanza los 12 metros. Número 8, calamar colosal. De estos animales no hay muchas fotos, ya que viven bajo mucha profundidad. El calamar colosal, también llamado Tranquiluria antártica, es considerado la especie de calamar más grande, y el único miembro del género mesondichoteutis. El peso máximo ronda los 500 kilogramos, basándose en unos restos parciales que se encontraron en 1925 en el estómago de un cachalote. Hay que tener en cuenta que muchos de estos metros están compuestos por sus dos largos tentáculos frensiles, sus ocho brazos restantes son más cortos. Pueden alcanzar los 14 metros. Número 7, ballena jorrobada. Ayubarta o gubarte, también es llamada ballena jorrobada aunque de manera incorrecta, pues la denominación ballena solo se aplica a la familia Balaenidae. Es una especie de cetáceo misticeto de la familia Balaenopteridae, subfamilia Megaterinae que agrupa sol o a las yubartas. Es uno de los misticetos más ampliamente distribuidos del mundo. Habita en zonas costeras, realizando migraciones en primavera desde los trópicos a las regiones Ártica y Antártica. Alcanzan los 19 metros. Número 6, calamar gigante. Architeutis es un género de cefalópodos del orden teutida conocidos vulgarmente como calamares gigantes. Incluye unas ocho especies. Consideradas criaturas míticas, son animales marinos de inmersión profunda que alcanzan dimensiones extraordinarias. El calamar gigante es famoso por sus antiguas leyendas, en la que se lo nombraba como el Kraken, el terror de los mares. Alcanzan hasta 20 metros. Número 5, cachalote. El cachalote es una especie de mamífero marino del orden cetácea del subordenodontoceti, que posee el cerebro más grande que cualquier otro animal existente. El cachalote es el único miembro del género fiseter. Es una de las tres especies vivientes de la familia fiseteridae, junto con el cachalote pigmeo y cachalote en mano. Alcanza hasta los 22 metros. Número 4, ballena flanca glacial. La ballena flanca glacial o ballena de los vascos es una especie de cetáceos del suborden Misticeti, pertenecientes al género eubalaena. Se extiende por el Atlántico Norte. Con engrosamientos o callosidades de color claro en la cabeza que varían en tamaño, grosor y posición, lo que permite su identificación individual. Coloración negra en los adultos con mancha ventral blanca en algunos ejemplares. En su boca cuelgan 300 barbas de más de 3 metros de longitud. Alcanzan 24 metros. Número 3, ballena fin. El rol cual común, también llamado ballena de aleta, es una especie de cetáceo Misticeto de la familia Balaenopteridare. En tamaño, este animal es el segundo más grande existente en el planeta, solo superado por la ballena azul. Dije que era el segundo más grande, pero acá está en el tercer puesto, porque es sobre animales largos no grandes. Llegan a medir 26 metros. También están en peligro de extinción. Número 2, ballena azul. El rol cual azul, más conocido como ballena azul aunque realmente es un rol cual, pues la denominación ballena solo se aplica a la familia Balaenidare, es una especie de cetáceo Misticeto de la familia Balaenopteridare. Largo y estilizado, el cuerpo de este mamífero marino es de color gris azulado a lo largo del dorso y algo más claro en la zona ventral. Existen al menos 3 subespecies distintas BM Musculus, del Atlántico Norte y Pacífico Norte. BM Intermedia, del Océano Antártico y la BM Brevicauda también conocida como ballena azul pigmea, que se encuentra en el Índico y en el Pacífico Sur. Existen dudas sobre la atribución como una cuarta subespecie de la BM Indica, que también se encuentra en el Océano Índico. Como otras ballenas bárbaras, su dieta consiste principalmente en pequeños crustáceos conocidos como krill. Alcanzan 33 metros. Muchos seguro van a ver que esta segunda y van a decir que si, esta segunda, conserva su trono como el animal más grande del planeta Tierra, pero no el del animal con más longitud. Para los que no conocen al siguiente animal, prepárense para sorprenderse. Número 1, Gusano cordón de bota. El gusano cordón de bota es una especie de nemertino del orden heteronemertea. Es el gusano y uno de los animales más largos de la Tierra. Los especímenes hallados en la costa, son desenrollados. Todos suelen estar así al estar expuestos en la baja mar. Para poder ser medidos. Es considerado el animal más largo del mundo. Tiene un cuerpo flácido y frágil de color parduzco, con líneas claras que lo recorren longitudinalmente y algo baboso. ¿Quieren saber cuánto mide? Sumen una orca, un tiburón ballena, un calamar colosal y una ballena jorrobada y súmenle uno metro más. Ya le echaste un cálculo, así es, miden hasta 55 metros. Oh my gosh! ¡Suscríbete al canal!